El queso tierno de Pagolos Vivales en los últimos premios cinchos celebrados obtuvo la medalla de oro y la característica de este queso es que nos lo permiten hacer con 15 días de curación nada más porque el origen de nuestra leche es única y exclusivamente de nuestras 4.000 ovejas las cuales controlamos la alimentación, cría, ordeño y nuestra ganadería al estar indenne de enfermedades por eso nos lo permiten hacer las autoridades sanitarias En cuanto a calidad sobre todo es la limpieza de la leche que eso nos permite unos sabores muy suaves, muy característicos y a su vez al ser con leche cruda también potenciamos los sabores Nosotros tenemos una trazabilidad absoluta y completa porque partimos desde las materias primas con lo que alimentamos nuestro rebaño desde la maíz, cebada, soja, alfalfa y paja que ya tenemos la trazabilidad de esos productos seguimos por nuestra leche que cualquiera de los lotes, cualquiera de las fabricaciones seríamos capaces de saber de qué ovejas lo componen y qué cantidad aportan de leche cada oveja en esos lotes La trazabilidad es absoluta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video